Fernando Camacho, pastor del rebaño femenil, señaló que su equipo está motivado para disputar el primer Clásico Nacional de Semifinales de la Liga Femenil de Fútbol, ante la América, y más aún, porque será en casa, en el Estadio Chiva, y eso le da otro plus al encuentro. Igual, yo creo que es aprovechar la circunstancia en la cual estamos, que es la semifinal, en un Clásico Nacional, es aprovechar esa idea que traen de vivirlo, el Clásico, entonces, ya nada más lo que nos toca a nosotros es plantear el partido, y ellas con el ímpetu, con las ganas que traen de vivirlo, yo creo que vamos a hacerlo todo positivo.